¡Volumbre! que huele tu imaginación, huele al ritmo de la vida. ¡Maldiéndome! José, va rápido. Va rápido. Baila, aguanta. ¡Baila! ¡Vamos, chicas! ¡Dana! José. ¡Maldiéndose! 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 ¡Un pulso! ¡Cualdita locura y verás! ¡Baila baila! ¡Baila,pertina! ¡¡Geck! ¡D sunscreen! ¡Sí! Guaprensivos, mamis. ¡Les fin y fíjate bien! ¿Para dónde estamos quedando? ¡Perfecto! ¡Dalla! ¡seyna la cadera! ¡Hey! Siguiendo sobre tu favor, las velas de amor, me da la grieta a la locura. Y se da el pie de la visión, que huele toda la visión, bailando el ritmo de la finalidad. ¡Vamos a la escalera! ¡Miren, a nadie! ¡Vamos a la escalera! ¡Vamos a la escalera, bailando el puerto! Y se da el pie de la visión, bailando el puerto. ¡Vamos a la escalera, bailando el puerto! ¡Vamos a la escalera, bailando el puerto! ¡Vamos a la escalera, bailando el puerto! ¡ En la caja de la corazón! ¡Ven, respira! ¡Viva, mira! ¡A la habitación, un poquito de la blancada! ¡Quién ahí, cuida! ¡Uuuh! ¡Élo en este ejército! ¡Oh! ¡Qué cosa tan linda que un borde en los sueños! ¡Oh! 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 ¡A ver tus ojos de pino, bailando dos sentimientos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Stock! ¡Quieres, quí, quí, quí! ¡Eh, eh! Estas cadenas mueven la piel, guardan tus sabiduras, ¡Esta amiga, oye! ¡Ay, su, uuuh! Estas inúmeras, blanquen y morena, ¡Oh! ¡Qué cosa tan linda que un borde en los sueños! ¡Ey! ¡A ver tus cinco sentidos, bailando dos sentimientos! ¡Ah, sí! ¡Arriba los brazos y aplausos para mí!